Hola a todos, soy Clara Bonanaz, cardióloga del Hospital Clínico de Valencia y moderadora de la mesa más interesante del Congreso, que es la mesa de riesgo y empezará el viernes 13 a las 11 y media hasta las 12 y 45, titulada ¿Realmente sabemos qué es el riesgo cardiovascular y residual? ¿Realmente lo sabéis? ¿Creéis que lo sabéis? ¿Quién es el principal protagonista? Challenge Yourself Está patrocinada por Amarim, por Daiki, por Amgen, Admiral y Sanofi Tendremos tres ponentes espectaculares, sin duda el doctor Alberto Cordero que dirá que claramente son los lípidos del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Alicante el doctor Vicente Arrarte del Servicio de Cardiología del Hospital General de Alicante que dirá que sin duda es la diabetes y por último tendremos a César Ríos, que es un biólogo especialista en inflamación post infarto que de la Fundación Investigación Incliva, que dirá que el kit de la cuestión está en la inflamación vascular Elige terapias dirigidas a la placa de ateroma No te lo pierdas y corroboro que va a ser la mejor mesa de todo el Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología Nos vemos, hasta pronto